Ok, una edición más de La Esquina Caliente del Bolseo. No estoy en cámara, esto es una presentación que quiero hacer especial para todos los entrenadores cubanos que han llegado al sur de la Florida con ustedes, Eufragio Franco González y Jorge Rubio en La Esquina Caliente del Bolseo. Mi pregunta hacia ustedes es ¿Qué creen que tiene que tener el entrenador cubano para que sea reconocido de una vez y por todas por el buen trabajo que vienes realizando dentro del profesionalismo? Bien, mi parte particularmente es trabajar con un deseo cuando se viene de este país, es muy diferente. El entrenador de Cuba, el entrenador que nos viene aquí con toda la experiencia de trabajar en Cuba como entrenador haciendo sus resultados, haciendo sus ejércitos, sus errores. El entrenador cubano, el entrenador que tiene que enfocarse en el trabajo y lo va a divertir, que tiene que pelear dos semanas que son 36 minutos, que es una jeréca, o sea, a veces es otro avance. Y el entrenador cubano tiene muchos resultados porque se prepara mucho, vienen estudiados, vienen preparados, vienen estudiados de Cuba. Cuando pasan por un fajardo, pasan por todo tipo de deportes, tienen esos requisitos, tienen esos recursos y han tenido resultados como muchos entrenadores, por ejemplo, que pueden poner el mismo Jorge Rubio, el mismo Sara, el mismo Luis, hasta el mismo Roberto Quezada que ha tenido también, su derecho, su campeón. Es decir, donde hay un entrenador cubano hay que respetar los objetivos, que trabajemos con alumnos en los medios. Lo que es, hay que darle la oportunidad. Si no damos la oportunidad, porque nosotros mismos buscamos las oportunidades, a veces no lo van a nosotros, van a buscar gente... ¿Por qué tú crees que eso no pasa? ¿Por qué no le buscan la oportunidad, Jorge? En este caso, ¿por qué el entrenador cubano no tiene esa oportunidad que tienen otros entrenadores, como por ejemplo, el caso de Freddy Roach, el caso de... ¿Qué informe puede, no? Exactamente. ¿Qué tú crees que sea? No, yo creo que influye también que ellos son nacidos aquí, se agrada de más oportunidades, tienen mejores conexiones. ¿Crees que el idioma esté siendo una limitante en... Sí, eso también influye, eso yo creo que influye bastante y eso, pero yo creo que la oportunidad es que tenemos que darnos a nosotros mismos, entre nosotros mismos, porque a veces hay cubanos que llevan más tiempo aquí, entonces viene uno de Cuba, en vez de abrirle la puerta de área de la oportunidad, a veces no se la damos también, y entonces eso influye también a que se desencante, que el cubano es un entrenador, se desencante, porque es que no ve la oportunidad de la puerta abierta, por la neutral, y entonces ahí no. Yo quería decir a todos los aficionados que es muy fácil tener las estrellas y ser las estrellas. Recuerda a los peleadores que vengan, vengan todos los peleadores que vienen de abajo, todos los peleadores que nadie cree en él y que tú vas a ganar. A mí no viene el consultado como entrenador. Hay muchos entrenadores que les crean las estrellas, son estrellas. A todos los peleadores de los gimnasios que vienen de abajo, a lo que es su resultado, 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 y ahí están los resultados de nosotros los entrenadores cubanos, y los resultados que tenemos con los peleadores que nadie cree en él. En este caso, yo puedo hablar de todos esos entrenadores que hay, y argumento a Jorge Rui, que también Jorge Rui ha sido un buen entrenador que ha tenido grandes resultados, y para buscar, para buscar esa perspectiva, que dé la oportunidad, con sacrificio, hemos tenido que tratar de... Realmente alguien está hablando de la llegada de los cubanos, a estos cubanos que han llegado, y que le están dando muchas más posibilidades a que el entrenador cubano como tal se vea, aunque muchos no hablan de ellos. No se habla de los periódicos, no se habla de ninguna parte, no se habla de los medios de prensa, sobre el trabajo que vienen realizando ustedes, y todos los peleadores cubanos en la llegada han tenido aquí. Yo, mi pregunta es la siguiente, ¿creen ustedes, porque por ejemplo, Pedro Lui tuvo la oportunidad de pelear, de tener a Coto, en un momento Jorge Rui, tuvo en su momento a Amir Khan, etcétera, etcétera, ¿creen ustedes que esta llegada y esta avanzada de peleadores cubanos le está dando a ustedes más posibilidad de darse a conocer? ¿Creen que ustedes, que en el futuro, el entrenador cubano va a tener esa, finalmente, ese reconocimiento por parte de la afición del mundo entero en cuanto al buen trabajo que realizan? Yo creo que, perdón, ¿cuál es la iniciativa? Cuba siempre ha tenido una experiencia en el deporte, que yo, desde la época, bueno, desde la época de antes, desde Quinchotolá, de Avilán, de, no sé, de Pedro Manuel Rodríguez, de Cumpi, es decir, de peleadores, peleadores cubanos que eran los tiempos antes, antes no son los estados, que es otra época, cada época tiene su época. Yo creo que cada, tanto sigo van pasando épocas en el consejo, ahora en el consejo moderno, el consejo de tecnología, es diferente. Jorge, en una época, aquí en Miami, yo en una época del 93, yo hacía otro deporte, después me pasé en el 98 para el consejo, yo he tenido más experiencia como entrenador que viene de Cuba, yo hice entrenador aquí, pero también he tenido un buscado, he hecho campañas mundiales, he tenido de trabajar fuerte, pero al lado de todos los entrenadores uno aprende, como está la sala de Cuba, y es el mejor entrenador del mundo. Cada día que tú vas llevando el ritmo a la pelea que tú vas haciendo, has tenido una experiencia, y esa experiencia son los jugados que nos van a tener hoy en día. Yo creo que el cubano, aunque no haya sido entrenador en Cuba, tiene conocimiento, desde chiquito, mirando de lo que es el deporte en común en Cuba, entonces vas aprendiendo, entonces eres fanático, te gusta el busseo, entonces, y mirando a la grande estrella, el desarrollo tan avanzado de que hay en Cuba, tú vas a adquirir conocimiento también, y tienes una emoción de lo que es el busseo, como es el caso de Ufraza, como es el caso del Tigre, que venimos con los deportes de combate, desde Caracas, en Kimbox, y que han tenido un desarrollo aquí, se han arrumado a un buen árbol, y han adquirido sus experiencias, y ahí están los resultados. El tener grandes peleadores, dentro de lo que es ser entrenador, y tener grandes peleadores dentro de tu nómina, por decirlo de alguna manera, ¿creen ustedes lo que sería parte de lo que es la fama o el reconocimiento del entrenador en sí? Porque, por ejemplo, el caso de que Freddy Roach tiene prácticamente a toda la estelaridad del busseo, de la élite, ¿ustedes creen que realmente si un entrenador cubano, bueno, Perolí lo puso de manifiesto con Cotto, tenga dentro de su deseo algún tipo de busseador estelar, ¿le daría realmente ese reconocimiento, o en sí es el trabajo que realiza el entrenador cubano, más que nada, por toda la estera pasada de entrenamientos y de preparación que ha tenido? Bueno, hombre, yo te pongo un ejemplo. En este caso, yo te pongo el ejemplo de Jorge Rullo, que me tengo que buscar el entrenador, le ponemos a Jorge Rullo, fue con Yamilcar, yo el nombre, Jorge, en Inglaterra, yo he participado en Alemania y soy un campeón del mundo en el 2007, fui a Alemania, he estado en Inglaterra y de los entrenadores cubanos, donde quiera que sea parte del mundo, está en Colombia, está en Calamán, siempre se habla. ¿Tienes reconocimiento? ¿Te sientes que has tenido reconocimiento? ¿Tu trabajo se ha expandido? Claro, como no, porque hemos tenido resultados, que es lo más importante. Jorge. Cuando nos pierda, somos resultados. Bueno, yo creo que con Amilcar, algo muy raíz, que cayó un poco, pero bueno, yo no me quedé ahí, yo seguí mi trabajo, porque tenía, como Amilcar Santana, Anthony Smith, y más a Socarra, y otros muchachos que han ido adelante, y entonces, de hecho, que porque hayan perdido una presencia, no quiere decir que, no, no, que fue un mal trabajo, sino, por mi parte, no fue un mal trabajo, y yo estoy consciente, y dice, mi trabajo. Ahora, lo que sucedió en Inglaterra, solo lo sucedió. Ok. Lo que pasó. Pero bueno, yo sigo como peleador en mi, y vamos a ver si es verdad, que el mal trabajo fui yo, o él fue el mal funcionario. Muy importante ese dato, para el fanático, porque el fanático ha estado, disculpe, muy importante ese dato, porque el fanático ha estado muy, necesitado de saber, que realmente pasó en esa pelea, no vamos a hablar ahora mismo de ese tema, creo que lo voy a dejar para una entrevista. Fue mi cuarto, fue en un seis semanas. Exactamente. Pero quiero decir que en este caso, que el nombre de Rojo estuvo ahí, cuando el peleador pierde, la gente piensa a veces que es el entrenador, no el entrenador, pero la gente no sabe el sacrificio, que es el entrenador, y más nosotros, el entrenador es cubano, que tenemos que luchar duro, para poder tener un resultado. Cuando un peleador pierde, no es culpa del entrenador a veces, es culpa a veces del equipo que está atrás. Porque que sube la rival, es él. Jorge hace su trabajo, y yo hago mi trabajo. El plan de trabajo ahora. Exactamente. Él hizo el plan a su manera, a su manera. Porque mucho tiempo, lo que ya él llevaba con otros entrenadores, lo mío no fue suficiente, para que él se concretara, hacer terrible. Ok. ¿Qué sería lo mejor, que le puede pasar a un entrenador, de bolseo, en el profesionalismo? Bien, que el bolseador no te goe, que el bolseador, a veces, se va en blanco, como me pasó a mí, ahora mismo con Brady Presco, ganando la pelea. Brady Presco, no dio la esquina, en el momento, como estamos ganando la pelea. Eso es lo más importante. Para mí, ese es el fraude más duro, que puede ser un entrenador, que tú te sacrifique, que tú luches, para sacarlo adelante, para ganar la pelea, y que te pase, que te pase, esa derrota que te pasó, ganando la pelea. Eso es bien, bien duro, y bien difícil, cuando tú tienes la tática de pelea hecha. Cuando un bolseador va a ir a la esquina, tiene resultados, como hizo Pedro López, un codo, que hizo un buen trabajo, se movió mucho a la espalda del peleador, y él tuvo el resultado. Jorge. Yo creo eso, que estoy reafirmando, lo que él dice, que uno entrena, como es el entrenador cubano, que ha enfocado, en su trabajo, a veces, es más por el triunfo, que por el dinero, y entonces, ponemos en nuestro corazón, y queremos ser, el trabajo, que es fuerte, pero bueno, si el que sube arriba, al rey, es el bolseador, y a veces, no escucha lo que uno dice, entonces, uno, uno carga la culpa, el entrenador siempre recibe, la culpa cuando pierde, el bolseador. Perdón, es que te interrumpo, solo la pelea, toda la culpa venía para mí, en la fe, cuando se nos da cuenta, realizamos la pelea, miren que todo el tiempo, que estaba trabajando, porque estaba diciendo, que era lo correcto, lo que decía en la televisión, que nos da diciendo, o sea, no hay más nada, o sea, no hay nada más malo, que lo que le pasa al entrenador, es que realmente, hace su trabajo, y cuando gana el bolseador, no lo reconocen, y cuando pierde el bolseador, recarga, fuego para el entrenador, mira, que duro es eso, porque el entrenador, si no lo sabe, coge el 10% de los peleadores, digo yo, que es el menos que coge, independientemente, ese beneficio que tiene que ser, con el peleador, que haga el peso, que si tiene problemas con la esposa, pues físicamente está bien, que no, que si no, que vino, hay que ir a buscarlo, a su casa, todos los problemas personales, los ponemos nosotros, dándole consejos, y que si el hombre está mal, porque tiene problemas en la familia, todos esos problemas, las cortadas, saber que si lo corta, coger la cortada, confía en la gente, que tiene la esquina, para coger la cortada, tenemos equipo de confianza, y a veces lo suficiente, es para, yo no lo veo aquí en Miami, entonces, hay que irse de fuera, que hay donde estar, realmente se trabaja, en Miami, como me acabas de plantear, Jorge Rubio, esto es muy importante, crees tú que Miami, será, algún día, aquello que ustedes, quisieran que sea, dentro del bolsillo, dentro del bolsillo, hay el talento, guiar eso, lo que hace falta, es lo que decimos, una de las cosas, que yo he visto, es que las promociones, aquí son muy escasas, son muy escasas, que ustedes creen, de eso como entrenadores, bueno mira, cuando tiene las condiciones, económicas, no es tuyo, puedes entrenar, en cualquier parte, Miami se presta, para entrenar aquí, porque es prima, aquí viene entrenado, aquí entrenó Cotto, aquí entrenó, Betahockey, o yo, aquí va a entrenar, todo el mundo, tiene la economía, que lo apoya, si tienes esa economía, cuídate, aparece el mantido, aparece el mantido, bueno, esto es un programa, muy especial, que he querido hacer, con ustedes dos, yo le doy las gracias, a Jorge Rubio, y a Franco, como lo conoce todo el mundo, las gracias, por haber dedicado, estos 10, 15 minutos, que hemos tenido juntos, y nada, les deseo lo mejor, desde la esquina caliente, del bolseo, y nada, es tiempo, de, de, de subir, de, 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 como ser como entrenador, siempre saco, con mi banderita cubana aquí, representando, a todos los cubanos, y a todos los entrenadores cubanos, de corazón, porque hay que subir, y no subo con el amor del mundo, si le quieres mandar un saludo, como entrenador, como persona, a alguien, específicamente en Cuba, para el mundo, para los latinos, para el bolseo general, Jorge, bueno, yo quiero mandar un saludo, principalmente a Sara, que fue, que ganó su pelea noche, que es una pelea, muy reconocida, a nivel mundial, y que es un éxito, tanto para el peleador, como para nosotros, que los entrenadores, y, y es especial para todos los entrenadores cubanos, de corazón, tenemos un interés, entonces, unirse, y vamos a hablar, como lo hacíamos en Cuba, y por eso es que, que lo ganamos de su estado, el andrés, y la confianza. Muchas gracias señores, por su tiempo, y, hasta la próxima visita. Gracias.